Para toda la gente guita que le gusta bailar cumbia Ha sido un momento y ha bailado mucho con Peñita Que era la guitarra que en realidad yo lo conquisto Ahora se parte una cumbia, no una cumbia Pero bonita, una cumbia bonita De las que nos escuchan y ustedes bailaban antes hace años Pues yo quiero dedicarse a la música especial A la gente que hoy está la expectativa De pues la música bonita de antaño Que nunca pasará de moda Quiero saludar rapidito pues A toda la gente de Artista Puebla A la gente de Guerrero ¿Dónde está la gente de Guerrero? Le damos un saludo a la gente de Atlixco A la gente de Atlixco, ¿dónde está la gente de Atlixco? Un saludo muy esencial Y pues para mandarle un saludo muy esencial Para Rodolfo Gómez A toda su familia, salud para sus hijas Leslie y Katia Y pues unas amigas de nosotros también de años Y hemos trabajado en sus fiestas También nos han dado preferencia Muchísimas gracias, que Dios les bendiga A Cero Rodolfo Gómez A Oliva Rojas y sus hijas También para Alan Velázquez Un saludo Vámonos con ese tema que nos dice Para recordar esas cumbres bonitas Ya se lo ha de recordar Escúchalo Mándalo Vamos a bailar ese tema que nos dice Sola Sola de clín Y tú la melodía ¿Ven cómo dice aquí? Ajá Para Domingo Rojas El abuelito de la perfejada Los reyes de la lechiculpa Sabroso Saludito a la bella Saludo para Omar El Bosch Saludito a los reyes de la lechiculpa Saludito a los reyes de la lechiculpa Dice para la integracional familia Castellanos Allá en la disco en Puebla San Juanito de Jaluca Saludo para el señor Antonio Castellanos Soy Ana Lecho Saludito a la bella Y ahora受irió Saludos para Omar El Bosch Dice para el de la lechicula Tu reyes de la lechica Saludito a la lechia Saludito a los reyes de la lechica Saludito a la lechica Que sabor Aquí donde se luce la vaquita Vaca, vaca, buca, buca, richa Y se paga de toda la rupa Ajá Que lo dice Que chula melodía Sabroso Ajá Para Ángel Amaro Y Flor Castellanos Padrino de sonido Y se me hacen como ni pecantes Solo quiero un saludo Para todos mis cuates Mis pasores 732 El Amaro, el Bos El Jefe El Matriz El Galáctico El Esquipse El Morrito El Quieto Por siempre y para siempre Mi familia Castellanos Y yo Con mucho cariño Hoy va la edición de Emilio Y hago La Jona de Corazón Lucha La Jona de Corazón Por siempre y para siempre Lucha Chino Hernández, para Chino Hernández, como dice él, para Willy el Castellano, San Francisco. En Nueva York ya lo pusimos, para Domingo de Rojas, de René Rojas, los Reyes, la Hicicompas. En Nueva York ya lo pusimos, para Domingo de Rojas, de René Rojas, los Reyes, la Hicicompas. Te he referido a tu gran amor 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 Su río me quedé con un vacío eterno en mi corazón Mi alma por tu amor, como te duele haber perdido tu gran amor Bueno, pues el tema que nos dijo Sola, Sola me quedé Chul la melodía, chul la melodía, chul la melodía, chul la melodía Pobres señores, algo bonito, algo más Podemos llegar, podemos llegar Vamos a mandar un saludo para mi tío Pablo Velázquez De parte de flor, de flor castellanos, con mucho cariño Su sobrina con mucho cariño y amor Ahí está, es tío Ahí está, un saludo para el tío de flor Que le manda un saludo con mucho cariño para la familia Velázquez Ahí está Y la martina, ah, la martina Bueno, los rapiditos nos piden la martina Nos piden el juguito de piña Nos piden que te vaya bien, otra vez Pero con gusto Gracias por ver el video